Cuando amamos de veras y un amor se nos va Nos queda un hondo herida que siempre nos lastima, que nunca sanará Supiste quererme y luego me dejas prendidos a mi alma Tus bellos recuerdos que me matarán Lo que más me duele es saber que te quiero Y que estés tan lejos, tan lejos de mí Voy a seguir tu rumbo con mi pensamiento Porque lo que yo siento no me deja vivir Y me duele porque te quiero mamacita Cuando amamos de veras y un amor se nos va No queda más remedio que seguir soportando esta horrible soledad Supiste quererme y luego me dejas prendidos a mi alma Tus bellos recuerdos que me matarán Lo que más me duele es saber que te quiero Voy a seguir tu rumbo con mi pensamiento Porque lo que yo siento no me deja vivir Porque lo que más me duele es saber que te quiero Y que estés tan lejos, tan lejos de mí Voy a seguir tu rumbo con mi pensamiento Porque lo que más me duele es saber que te quiero